ya había tenido cierto contacto con el proyecto y realmente despertaron mucho la curiosidad de hey están haciendo algo por allá cuántos son como lo están haciendo qué tipo de proyectos son entonces curiosidad siempre me gusta ser espontáneo con muchos de los temas que hacemos en mejorándola la verdad me han sorprendido gratamente yo esperaba como era la primera edición esperaba una casa incluso más chica pero también números más chicos cuando me entero que son tantos emprendedores que están por acá me fascinó la idea me llamó la atención por ejemplo descubrir lo conectados que están en el proyecto de crowdfunding con las asociaciones que están regulándolo desde que están tratando de regularlo de forma positiva hacia españa y cómo quieren esa inspiración de acá me fascina que tengan el garaje para trabajar allá en la parte de atrás de la casa y que tengan ese espacio desde convivencia la verdad yo sabía que aquí va a haber un internet entonces por qué no ir a hacer acá el programa y todo lo demás realmente una sorpresa que encontré mejorándola en este momento tiene aproximadamente registrados estudiantes casi estamos llegando a los 100 mil ya superamos los 50 mil estudiantes porque ahora tenemos un curso de programación totalmente gratuito que pueden acceder estudiantes de pago hemos superado más de los 15 mil en estos años que hemos estado trabajando y paralelamente tenemos tres comunidades muy fuertes que son base de nuestro proyecto maestros del web foros del web cristalab entre todos estos nuestros sitios llegan a más o menos unas 6 7 millones de page views cada cada mes eso es mucha gente hispana que quiere que cree en el mundo tecnológico con nosotros y a nivel del programa mejorando la un capítulo que tenga mucha llegada pueden llegar a verlo 10 mil personas pero regularmente entre youtube y las las cosas en vivo por lo menos unas 4 mil 5 mil personas se llegan a enterar de las ideas y nos encanta porque es un espacio de la misma comunidad ellos nos dan sugerencias sobre cómo como ellos nos conectan con iniciativas y nosotros simplemente aprovechamos el espacio para seguir fomentando el emprendimiento el diseño el desarrollo web y que también en español se pueden hacer cosas súper interesantes este año lo estoy haciendo acá en nueva york para cambiar un poco de costa y para ver esos dos ejes que predominan en este país además aquí encuentras una diversidad más grande de culturas y es más fácil hasta cierto punto conectarte con muchos amigos que están regados por todo el mundo creo que coincidimos con startup mansions en que aquí hay muchas oportunidades y aunque silicon valley sigue siendo la capital de tecnología también le faltan otras áreas es una culturalmente hay mucho más que hacer acá veo que hubo mucho filtro desde las 750 personas que me dijeron que habían aplicado las 200 que entrevistaron a elegir hubo curación o sea esto no fue sólo como abrimos las puertas pase adelante el que pueda sino realmente filtraron y eso me lo demostraron el día de hoy algunos proyectos les falta muchísimo pero creo que ahí es donde tenemos la oportunidad de ver qué tanto pueden acelerarlos en un par de de meses puntualmente como para cerrar los quiero invitar a los que no conocen de mejorándola conozco un poco más de nuestro trabajo nosotros cada jueves hablamos sobre internet con colaborando y conectándonos con más personas que están haciendo cosas en nuestra industria y en el mundo hispano y mejorando además está dando hoy cursos para que puedas realmente aprender a hacer tus propios proyectos lo hacemos a través de contenidos en vivo y contenidos en diferido y además funcionamos como un startup en sí mismo es una empresa que ya lleva un par de años funcionando estamos somos autosostenibles pero no somos ninguna de esas historias que levantan capital para construir algo sino la empresa que trabajando va obteniendo sus propios clientes y sigue creciendo y siempre nos sentimos como como chiquitos con ganas de seguir creciendo así que si conoce nuestro trabajo bienvenida a cualquier crítica para para seguir mejorando